Farrick no puede, Mélano tampoco, Márquez que luta Descuento Manzarene Se van a recuperar 3 minutos La carga Barraca Belgrano va por el descuento, el remate de Farrick está por Arquero ¡Gol! La pelota para Melano, para el Picante, lo mira Belgrano, lo apula el Picante ¡Gol! Tocará para Martín Zapata, a ver qué hace Zapata, Zapata, ¡pégale Zapata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Zapata! ¡Qué golazo! Zapata, 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 que bien que la hizo para Manzanelli Manzanelli en el centro, la ve Zapata, ¡gol! 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 ¡De Belgrano! ¡Gol del Pirata! ¡Gol! ¡Víctor Marcelino aquí, no se abre a la izquierda, que va a Quiroga al centro, es bueno! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Velazquez! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De Belgrano! ¡Aparice Belazquez! ¡Cabeceaba a Farrick! ¡La termina empujando finalmente Jorge Belazquez! ¡Lo empata Belgrano! ¡Asi Belazquez! ¡Estaba muy desprotegido Saja después del cabezazo! Aquí viene el centro, aquí está el cabezazo del número 9 de Márquez. ¡Rechaza Saja! ...que vino para Jorge Belazquez, le pasa por atrás Quiroga, al centro viene profundo, contra la... ¡La bajaron de cabeza! ¡Gol! ¡Lolo! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! ¡Gol de Luciano Lolo, de cabeza! ¡Sorprendió el Pirata! ¡Con ese cabezazo de Lolo! ¡Está ganando Belgrano! ¡Belgrano 1! ¡Arsenal 0! ¡Tanto que se cuidaban! La tiene el zurdo, pase ahora para Melano. Bien por Martínez, el rebote de Melano se viene. Aquí se viene Belgrano, la tiene Melano, 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 gol. ¡Gol! 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 De Belgrano, a los 8 minutos de la primera parte, Lucas Melano pone el partido. Uno para el Pirata, cero para Quilmes. Festeja Independiente, señores. ¡Festejan todos! Está ganando el Pirata. Lo sufre Quilmes. ¡Marque, marque! ¡Gol! ¿Dije gol? Disculpen ustedes. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí, golazo el Marques! El segundo para el Pirata. Belgrano 2. Quilmes 0. Fernando Marques, señores. ¡Qué bien que le pegó! Juega Bárbaro Marques. Y me tiene una bomba. Impensable. Las pelotas para Marques. Espera Zapata, espera Zapata. El centro para Ferrer. ¡Gol! 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 ¡De Belgrano, señores! Guillermo Ferrer lo hizo. Y se empiezan a diluir las chances de Quilmes de ganar este partido. De sacar la ventaja. Contra Independiente. Tercero de Belgrano que busca... ...va a venir para Quiloga otra vez. Allí la toca para Quiloga. Ahora va a venir para Beldaño. Centro para Beldaño. Buscando Melano. Ahí entra Beldaño. ¡Gol! 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 ¡Gol pirata de Belgrano de Lucas Melano. Señores, en la paternal preocupaciones por doquier. Apareció Lucas Melano para decretar el primer tanto del partido. Diez minutos y un poco más de este primer tiempo. Lucas Melano para decretar que Belgrano está ganando en el Diego Armando Maradona. Uno a cero sobre los argentinos. Tan simple como con tu... Central va Kuki Márquez. Melano, atención. Llegó Melano que tiene un cohete en la cola. Ahí va Melano. Zapata. ¡Gol! ¡Gol! El Kuki Márquez. ¡Gol! ¡Pirata cordobés de Belgrano del Kuki Márquez! Señores, para decretar el segundo tanto de Belgrano que hace bandera en el Diego Armando Maradona. Sí, claro. Ahí está Melano. Atención. Va de contra. Melano, Melano, Melano. A ver qué hace. Melano, Zapata. Va Zapata. Lo pone. ¡Zapata! ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano de Córdoba lo hizo Martín Zapata. Señores, para estirar la cuenta. Gran jugada de Melano. Participación gravitante del delantero. Llegó Zapata, un obrero del fútbol. Para poner el autógrafo. Se cumplen 16. El grano tiene 3. ¡Argentino!